En este vídeo tenemos dos informaciones bastante curiosas sobre el tema de Daniel Sancho y ese presunto crimen contra Edwin Arrieta, el cual Daniel Sancho confesó, es el autor confesó. En este vídeo, como veis en pantalla, Darlene ha dado a Radio Televisión Española, a la Televisión Pública Española, los mensajes entre ella y Daniel Sancho. Ya sabéis que Darlene explicó que se mensajeó con Daniel Sancho y ha aportado la conversación completa. Pero es que además también tenemos el mensaje de condolencias de Rodolfo Sancho a Darlene. En otros vídeos os dije que cuando Rodolfo Sancho habló con la prensa y dio el pésame a la familia de Edwin Arrieta, sí que hubiese faltado que se hubiese explayado más en esas condolencias, que hubiese dedicado a lo mejor dos o tres minutos a esas condolencias públicamente, que aunque parezca poco tiempo, hablar durante dos o tres minutos se lanzan bastantes mensajes. Pues bien, también os dije que seguramente en privado haya mandado esas condolencias más extensas. Aquí tenemos el mensaje de condolencias de Rodolfo Sancho a Darlene para que tengáis la información. Si os gusta el vídeo, ya sabéis, suscribiros, compartidlo, comentad lo que queráis, siempre con el respeto que se merece un tema como este. Más respeto que otros temas se merece, ¿verdad? Pues vamos a extremar este respeto. Empezamos, si os parece bien, con esa conversación entre Darlene y Dani Sancho, pero la completa. Atentos a esto. Él inmediatamente contesta. Hola, Darlene. No sé nada de él tampoco. He estado tratando de ponerme en contacto con él. ¿Qué? Durante la conversación, Daniel Sancho, ahora en prisión, insiste en que Edwin está desaparecido y que le ha perdido el rastro. Aporta datos. Aporta datos. Como os digo, Darlene ya dijo, oye, mira tú, en esa conversación nos dijimos esto, esto. Lo dijo por encima, pero es que ahora ha aportado esa conversación de Instagram al programa Mañaneros de Radio Televisión Española, que es lo que estamos viendo. Todos ellos falsos. Sancho miente. Estuvimos en la playa de Jarrín. Dios mío. Se fue solo. Desesperada, sigue preguntando. ¿Cuándo? Y no lo localizo. Anoche. ¿Y para dónde? Le he llamado mil veces. Dios mío. Estos mensajes que les ofrecemos en exclusiva en Mañaneros demuestran cómo Sancho miente a Darlene en todo el video. Ahora vive. Edwin Arrieta ya estaba muerto. Y no hay manera de dar con él. Aquí ya empieza un poquito a extenderse la versión que habría contado Darlene, ¿verdad? Me refiero a la versión a que ella al final no enseñó sus mensajes, sino que estuvo relatándolos de memoria. Dios mío. 24, ese es mi móvil. Le dio hasta su número de teléfono. Voy a reportarlo. ¿Sabes dónde estábamos? Sí, la compangán. Este es mi móvil. Voy a ducharme y voy a la policía. Yo pensaba que le pasaba algo conmigo y por eso no me contestaba. Yo pensaba que le pasaba algo conmigo y por eso no contestaba. Estos son los mensajes que están saliendo ahora, ¿verdad? Dios mío. Voy a ir al sitio donde le vi por última vez y a la policía. Ayer estábamos en la playa de Jatrin. Han escuchado bien. Daniel insiste. Yo pensaba que le pasaba algo conmigo y por eso no me contestaba. Dios mío. Voy a ir al sitio donde le vi por última vez y a la policía. Es que es tremendo, ¿eh? Oye, pero lo que sí, esta foto, ya sabemos que se resolvió el misterio de los tres vasos, ¿verdad? Aquí la tenéis ampliada. Aquí hay una taza, no sé si estáis viendo el ratón, una taza de café con un zumo de Edwin y un café con hielo y un zumo de naranja de Daniel Sancho. Pero claro, esta foto, unos dicen que no era en Tailandia, otros que eran en Tailandia. La verdad que la duda sigue ahí. Yo creo que no era en Tailandia, pero bueno. Bueno, aquí lo que es el plato, igual lo tratamos en otro vídeo porque lo que quería era que sí los mensajes y el mensaje de condolencia de Rodolfo Sancho a Darlene. En el programa Mañaneros escuchamos el mensaje de Rodolfo Sancho. Dice, el principio es, es obvio que mi hijo tuvo algún brote psicótico o tenía alguna enfermedad. Este es el principio del mensaje. Y haréis verlo, ¿verdad? Yo también. Segunda exclusiva. Y es que la propia Darlene ha querido compartir con este programa un mensaje de condolencia que le envía Rodolfo Sancho el día 5 de agosto, cuando en España empieza a conocerse la noticia del arresto de Daniel. Y el mensaje es este. Cuidado, ¿eh? Darlene, ¿usted recibió o tuvo algún tipo de contacto por parte de la familia de Daniel Sancho a lo largo de estos días, desde el fallecimiento de su hermano? Antes de escuchar a Darlene, sí que me gustaría deciros, hombre, yo me pongo en la posición de Rodolfo, que es imposible ponerse en esa posición, pero en la posición de Rodolfo Sancho, teniendo que escribir a la hermana, los padres de una persona que, presuntamente, tu hijo ha cometido ese crimen y lo ha confesado, tiene que ser una situación, ¡puf! Bueno, buenas tardes. Quiero aclarar con una pregunta, pues, que me... Ayer en la entrevista, y era sobre si había recibido algún mensaje de la familia de este señor. Efectivamente, yo, el día 4 de agosto, recibí un mensaje de un móvil desconocido para mí. El día 4 de agosto. El día 4 de agosto. ¿Por qué lo remarco tanto? Porque no había tantos datos. No había tantos datos como tenemos ahora. Y aún así, Rodolfo le mandó un mensaje que ya veréis lo que pone. Español, de una persona, pues, que me estaba hablando como si fuera el padre de Daniel Sancho. No quise darle ninguna información, o sea, no quise decir sobre si era o no era, si me había recibido alguna información, algún mensaje de él. ¿Por qué? Porque yo no sabía si efectivamente había sido el señor Rodolfo. Esto es normal porque, aunque os cueste creerlo, cuando suceden este tipo de hechos tan macabros, tan tristes, tan duros, hay gente que no tiene conciencia y se dedica, pues, a malmeter. No entiendo el por qué, pero lo hacen. Oye, cuando desaparece una persona y se hace público a nivel mediático, muchos llaman para dar pistas falsas, para creerse no sé el qué, algo importante. No lo entiendo muy bien, pero la posición de Darlene sí la entiendo. Ya estando aquí, en España, se ha verificado y efectivamente, del número que me envían el mensaje es del señor Rodolfo Sancho. Si me permite, lo voy a leer. Atentos. Bueno, dice, hola Darlene, soy Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho. Lo primero, quiero darte mis más sentidos pésame a ti y a toda tu familia. Mi alma está con vosotros. No tengo palabras para expresar el horror que siento con esta situación y no puedo ni imaginar lo que estaréis sintiendo vosotros. No sabe cuánto lo siento. Estoy destrozado. Es obvio que mi hijo tuvo algún tipo de brote psicótico. Esto empieza fuerte. Es obvio que mi hijo tuvo algún tipo de brote psicótico. Os lo voy a poner completo y luego lo remarcamos porque este sería el titular fuerte y potente de ese mensaje de condolencia de Rodolfo Sancho a Darlene y sus padres. Los padres de Darlene y de Edwin Arrieta. Estoy sintiendo vosotros. No sabe cuánto lo siento. Estoy destrozado. Es obvio que mi hijo tuvo algún tipo de brote psicótico o que tenía alguna enfermedad mental que nunca había aflorado, pero sin duda no hay disculpa ni perdón para lo que ha hecho. Fuerte, ¿no? Está diciendo Rodolfo Sancho el día 4 de agosto. Eso es importantísimo. El día 4 de agosto le manda ese mensaje a la familia diciendo que su hijo tenía algún tipo de enfermedad mental no diagnosticada. Aquí la pregunta es, ¿Rodolfo ya estaría, podríamos decir, planificando la defensa o realmente hay algo que no sabemos y Rodolfo no lo quiere contar o realmente no sabía cómo disculparse con la familia y lo plantea de esta forma? Mi hijo, brote psicótico o alguna enfermedad mental no diagnosticada. Fuerte, ¿eh? He preferido escribir en lugar de llamar por miedo a que no fuera el mejor momento. Si quiere que hablemos, estoy a su disposición en este número. Estoy destrozado y con el corazón roto. Espero que tarde o temprano encontréis la paz en vuestros corazones. El mensaje, lógicamente, es emotivo. Podríamos decir bonito, pero claro, en esta situación no hay un mensaje bonito posible, pero también habla de Rodolfo Sancho que manda este tipo de mensajes. No sé qué estaréis opinando. Yo no sé si volveré a encontrarla. De nuevo, ni más sentido pésame a toda su familia. Estoy sin palabras. Quedo a su disposición. Un saludo, RS. Ese fue el mensaje que recibí el día 4 de agosto. De un número, pues que... 4 de agosto, muy poquitos días después de haberse cometido ese atroz hecho. Yo no tenía, igual, no podía afirmar que había sido él quien me había enviado ese número porque cualquier persona se podía valer lo que estaba pasando. En estos momentos, pues, ya se ha verificado. Efectivamente, ese número pertenece al señor Rodolfo Sancho. Le doy las gracias a él, pues, por sus condolencias. Acepto su pésame. Y, bueno, Dios se encargará de todo esto. Darlene, lógicamente, tiene la posición de sus padres. De los padres de Edwin y de ella, ¿no? Rodolfo Sancho, al final, es el padre del presunto asesino de su familiar, de su hermano, de su hijo. Pero los padres no tienen la culpa. De hecho, dijeron que, lógicamente, se conoce a un hijo dentro de casa, pero no fuera de casa. Mensaje duro. Titular duro. Yo os leo en comentarios. Esta es la información. Os mando un beso. Y un saludito.